Unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en las últimas horas lograron la captura en fragancia de un hombre de 18 años de edad por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. En el barrio La Emilia de Palmira, Valle del Cauca, momentos en los que los funcionarios de policía se encontraban realizando planes preventivos y de registro a personas, interceptaron a este ciudadano a quien le hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con dos cartuchos para la misma, avaluada en un millón de pesos. El capturado y el elemento incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente y de esta manera la Policía Nacional continuará trabajando comprometida en garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos y comunidad en general, adelantando acciones contundentes que prevengan la materialización de hechos que afecten la seguridad y sana convivencia, por lo cual la institución agradece a la ciudadanía la denuncia oportuna de este tipo de casos. Gracias. Gracias. Gracias.